De tus labios me muero por un beso y de tus ojos ser el dueño y poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar, loco me tiene tu forma de caminar, me tienes bien clavado y claro Por ti dejo todo hasta la manera que tengo de tomar, obvio que eso fue mentira, poquito no más Si acaso alguno que otro padece estresar, contigo a mi lado y juntos ver Todas las mañanas el amanecer, las combinaciones perfectas Verdecito en la cana, la el brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también, junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café De ese par de ojitos de color de miel Y una vez más, amigos del norte Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno, todo el tiempo y los nueve más se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más, en mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte si por los duelos me traes La neta todo no va a dejar de esperar Sé que también me quieres, lo puedo notar Cuando tomo tu mano y juntos ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Verdecito en la cana, la el brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también, junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café De ese par de ojitos de color de miel Eh, 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 eh CC por Antarctica Films Argentina